Tienes unos ojitos, unas testañas, una de papaderas, porque me engañas, con el alza fripi, tú mámela, tú mámela, tú mámela, tú mámela, tú mámela, tú mámela, tú mámela y ya estás. Eres morena y robas los corazones, no me robes el mío, no me lo robes Con el alza cripti, tumbámela, 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 tumbámela Con el alza cripti, tumbámela y ya está, ya está, ya está Tumbámela y ya está, ya está, tumbámela y ya está, ya está